buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador digo astacio no me ha gustado en ningún momento yo creo que el candidato más nefasto que se puede tener como alcalde del distrito nacional de santo domingo este es dios lo conocí en amway estaba en amway una vez un tiempo que estaba tratando de echar adelante en mi vida era muy tal vez no funcionó para mí pero aprendí muchas cosas y lo vi ahí y lo conocí y nunca me dio buena vibra tengo una historia un poquito larga con ese señor pero yo soy de los que digo que la política el emprendimiento debe ser separado de la religión y dio astacio precisamente eso un religioso que hace política y yo nunca he creído en eso porque en la naturaleza del político es corrupto y si tú eres político y eres religioso y yo creo que el que es político es corrupto por lo regular pues significa que tú como pastor como están populando una iglesia pues no está siendo sincero y te está jugando con lo más sagrado que puede existir para mí que es la religión pero esa es mi opinión yo me puedo estar equivocando pero hay una desesperación en el prm latente ellos dicen que han ganado que están ganando que son que son lo mejor pero se nota la desesperación que tienen con esta declaración no quiero decir que yo apoyo al alberto también alberto para mí es nefasto una persona que es multimillonaria o digamos que millonaria pero que no puede justificar de donde tiene más de 200 bancas que son ilegales si tú robas al pueblo a través de los juegos de gambling pues al estado muy posiblemente tú también vayas a robar y por el otro lado tenemos al candidato de la fuerza del pueblo julio romero que estuvo con una menor edad o sea el santo domingo este no tiene no tiene candidato no hay los tres principales candidatos principales fuerza del pueblo pld y prm cuál de los tres peor para mí el peor es tío para mí el peor es dios no no sí porque dios para mí juega con la cosa de dios para mí el peor es dios luego viene julio romero luego viene luis alberto no me gusta ninguno de los tres pero si fuera a votar porque no voy a votar pero si fuera a votar por uno de los tres votaría por luis alberto a pesar de que para mí no es una persona honesta pero de los peores de los tres él es el mejorcito pero quiero estoy hablando de esto por la desfachatez que hizo dio astacio ayer en un concierto de nuestro queridísimo uno de los dominicanos más grandes que pueda existir o que haya existido a nivel musical y es con la izquierda y esto fue lo que pasó carín se atribuye uso de drones autorizados por el edad en concierto de juan luis guerra miren la foto aquí y es qué pasó que vamos a ver las imágenes lo que pasó bueno antes de leer esto vamos a ser justos vamos a ver qué fue lo que pasó en el concierto de juan luis guerra para los que no han visto para que estén un poquito mejor en contexto de qué fue lo que pasó exactamente con esta cuestión de dio astacio y el prm en sentido general que vuelvo y digo vamos a ver a hipólito que habla de eso yo no entiendo si ellos están ganado como ellos dicen porque están desesperados y porque hacen estos disparates primero este fue el concierto ayer de juan luis guerra a bajarlo porque no sólo derecho autor que puede tener esa canción miren sin duda alguna un lleno absoluto felicidades a juan luis guerra le enorgullece bastante saber que existe un ser humano como juan luis guerra y que dominicano me llena mucho de orgullo no se puede es indescriptible ese sentimiento de ver a alguien bueno de corazón que triunfe a nivel que lo ha hecho juan luis guerra pero al mismo tiempo eso indigna por ver a políticos como dio astacio queriendo engancharse de la popularidad de alguien como juan luis guerra para hacer populismo para 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 manchar para dañar para de una forma u otra del aprovecharse de eso mire lo que hizo ese ese señor dio astacio ayer y el prm símbolo del prm irrumpe cerca del concierto de juan luis la pregunta es si están ganados como ellos dicen si las encuestas les favorecen como ellos dicen porque esta desesperación porque eso porque hacer eso porque hacer eso el pueblo porque yo no entiendo eso no nos tienen sumamente hartos y luego de eso entonces hacen un control de crisis porque sabemos que es un control de crisis y hacen pública esta comunicación en donde el idac primero esto fue por aporte mío al próximo alcalde en ocho días comienzo que si yo cuánto esto es el idac y karim que dicen que supuestamente ellos se atribuyen los drones que se vieron en el concierto de juan luis guerra y por eso es esta nota de prensa vamos a escucharla a pesar de que el permiso otorgado por el instituto dominicano de aviación civil idac está a nombre de fernando nolasco el empresario karim abunaba se atribuye el uso de drones a favor de dio astacio en el concierto de juan luis guerra la noche del sábado en el estadio olímpico el controversial abunaba dijo que fue su pequeño aporte al candidato del partido revolucionario moderno a la alcaldía de santo domingo este eso fue un aporte mío dio astacio porque le entiende mi visión do la oposición le molesta entiendo no se murió nadie chile ocho días tenemos un nuevo alcalde y ha puesto 10 millones que dio gana dinero a banca presidente posteó el empresario en su cuenta de instagram bueno es que lo único que puede ofrecer ese señor karim es eso dinero porque que otra cosa karim ha demostrado ser un absoluto pelmazo pero ese no es el tema el tema es que como ustedes ya veron las declaraciones pues karim y lo vamos a ver aquí se atribuyó el uso de los drones en el concierto de juan luis guerra como vemos aquí para el periódico alta gama punto net en primicia coño en serio un periódico que se llama alta gama coño la gente no respeta loco con chiquitín con chiquitín con chiquitín el príncipe karim habla lo ocurrido ayer en el concierto de juan luis guerra gracias karim por dar nuestra primicia y agrar lo que ocurrió anoche karim la pregunta de rigor dio hasta no sabía de esa actividad sin embargo eso era para otro candidato de otro partido y ellos no entendieron lo que se llama innovar pero dio como apoya el proyecto ríos ama y el proyecto del play y entiende que santo domingo este puede ser mucho mejor por eso lo hice para él pero tú entiendes que tú debiste pedir perdón salido antes de esa actividad una sorpresa una sorpresa y parte de su equipo tampoco sabía no nada eso es una sorpresa ahora ya si él lo sabe que el 13 tenemos otro show de drones en santo domingo este en el como se llama sitio en el cierre del bueno en dubai en dubai lo hacen los martes de ocho a diez y los jueves de todos los todos y todas semanas que la oposición ahora bajó más entonces entiendes y otra cosa yo voy 20 millones de pesos a astasio pero nadie lo que fue a la que puso de otro peso nada más pero nadie quiso poner un pues a mí yo creo que hay una de las relaciones más estúpidas que puede dar un ser humano es que en otros países se hacen sí pero usted en rd en otro país a los gays lo arrastran y le quitan la vida en otros países niñas menores de edad se casan con ella en otros países la marihuana el incesto etcétera etcétera es legal eso no significa que usted lo deba hacer en su país ese el dueño del periódico alta gama o quien sea que estaba ahí es un estúpido un lambón como un lambonazo de karim y quiere congeniarse pues él dice hay que en otro país señores vamos a ponerle un chismado porque yo no sé si si la imagen está de en banca presidente que dio que dio gana saliendo porque no dio las repito de nuevo yo tengo 20 años y yo lo que dios está sintiendo dicen bien día está sintiendo los proyectos como mi visión ríos ama y el play siempre siendo siempre siendo entonces aclarado lo ocurrido ayer vamos a decir efectiva digo no sabía no sabía nadie no estaba yo no estaba hablando no volamos arriba de la gente tampoco volamos fue como a más de 500 pies ahora le dio un yeyo le dio un yeyo al dueño del show más de 500 pies no voló no voló por arriba de ninguna persona y quién es la persona que aparece que aparece en el permiso para volar eso es uno de mis tontos asistentes así tontos así tontos así tontos ok entonces nada cariño muchas gracias el periódico altagama.net muchas gracias coño altagama.net son unos charlatanes hoy en el maldito nombre el periódico altagama.net son son unos malditos miren señores eso ustedes saben que son mentiras eso que está diciendo marín es falso del instagram de dio astacio miren lo que se filtró este la cuenta esto no me diga que yo seleccione mal y astacio spider-man yo lo puse en instagram este era no me diga que yo lo seleccione mal ay no me diga ay si creo que yo lo seleccione mal m ver estoy teniendo un o si está aquí bien gracias a dios lo encontré bien esta es la cuenta de dios este es el concierto de juan luis guerra y este es un comentario donde él dice su cuenta dios astacio hasta en el concierto de juan luis guerra estamos claros este 18 de febrero vota a dios dios estaba consciente de eso porque si él no hubiese estado consciente de eso no hubiese sabido como está tratando de decir el habladorazo de karim él dice condenamos tal cosa no queremos tratar 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 pero no él estaba celebrando eso entonces que es una mentira ellos vieron que la cuestión se fue se desproporcionó la gente no se sintió contento con ese huevo que puso dio entonces ellos retiran cables recogen cables y dicen a no que eso no fui yo qué 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 eso yo no estaba consciente de eso pero sirio usted estaba consciente usted sabe por qué porque el prm está desesperado por lo que dice y polito mejía aquí vamos a escuchar el prm sabe que está abajo en las encuestas en sentido general el prm sabe que está abajo en las encuestas y toda esta patada de ahogado que está tirando el prm en estos momentos como eso de dios etcétera 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 es porque ellos saben saben que están perdidos que los números no le dan y que la única posibilidad que tiene es si se van en primera vuelta porque si se van si llegan a una segunda vuelta no hay para nadie entonces todo el dinero que se ha robado tienen que invertirlo en primera vuelta y tienen que tratar de manipular para vender una retórica de que se han ido porque entre otras cosas ya para finalizar el prm es un partido de hipócritas es una hipocresía tremenda hacen una cosa dice una cosa hace en otra le voy a poner un ejemplo de este anuncio de carolina mejía vamos a ver el anuncio y los dominios en nuestra ciudad son 10 mire fíjese me fíjese el anuncio una iglesia una pareja en nuestras ciudades no son prieto una dominicana trigueñito un blanqueales compartimos con la familia y con nuestros vecinos los valores dominicanos no hay un solo prieto un prieto todo el mundo cabello bueno y una comunidad nos juntamos con los amigos pasamos un buen rato unos descansan y otros se divierten todo es importante pero el domingo 18 de febrero lo más importante es ir a votar por todo lo que necesitan es la hipocresía del prm en ese anuncio podemos ver la hipocresía latente del prm donde cuando hace una publicidad te hablan de la familia te hablan de la dominicanidad te hablan de la unión de la heterosexualidad pero no ha habido un gobierno más apoyador del progresismo de la izquierda que éste donde las fronteras técnicamente están abiertas donde se apoya el aborto donde se apoyan las agendas lgtv sino pregúntale a horacio que es socio de este partido de este gobierno o a faride raful o el ministro álvarez o el censo que tuvimos donde se censaron los cristianos como si fueran dominicanos pero a la hora de pedirte un voto te retratan la familia dominicana tradicional por eso es que están desesperados por eso hizo dio esto y por eso van a perder déjame tú saber en comentarios si estoy equivocado muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo mi nombre es john levy analista político y comunicador buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto considerate suscribir comentar y compartir un abrazo grande hasta pronto considerate suscribirte al ganar traje d un abrazo verde un abrazo grande hasta pronto considerate a Пока los five los gobiernos han